Esta es una muestra de que al interior del penal de Morros Blancos está un proceso de reinserción en marcha. Estas obras fueron realizadas por al menos 40 privados de libertad. Muestra de talento con estas novedades que están a la venta en el Salón de la Iglesia de San Francisco hasta el 20 de julio. Tenemos de todo, como usted ve, en cuero, madera y también trabajos de artesanías, comedores, eso tenemos. Ahora hemos visto unos trabajos hermosos de crucifijos, ¿de qué material está hecho? Cuéntanos. Sí, estos crucifijos están hechos de palo santo, como es de cedro y esas maderas también duras, que es costoso hacerlos. También van con la metalúrgica, hay metalúrgicos que hacen igual esos trabajos de metal. Aquí vamos a estar hasta el 20, la feria está aquí en el Salón de San Francisco, de 9 de la mañana hasta 9 de la noche, todo lo del día, ahora cocidas. ¡Gracias!